Querías Jaberot, querido Jaberim, quisiera comentarles sobre una idea de emprendimiento que tuvo Tzahal, el ejército de defensa de Israel. Ustedes saben que el ciudadano israelí, el joven israelí, tres años le dedica la Tzavá, las chicas un poquito menos, y hay un fenómeno en los últimos años de lo que es llamado Hayalim Bodedim, soldados solos, que son personas que viven en la diáspora, que viven en otros países y que se voluntarizan para hacer el servicio militar israelí como un acto de voluntariado. Y a los Hayalim Bodedim, que realmente los admiran mucho, el ejército los ayuda económicamente, les da apoyo psicológico, instituciones como el de ayuda a los Hayalim, tiene departamento especial para los Hayalim Bodedim. Eso ya existió todo el tiempo, pero ahora tenemos algo nuevo. El ejército israelí quiere mostrarle la experiencia de la Tzavá a los padres de estos Hayalim Bodedim, y organizaron una actividad que se llama Jorim Al-Madim, Jorim quiere decir padres, Al-Madim es en uniforme. Le ofrecen a los padres de los Hayalim Bodedim venir a Israel y tener la experiencia de soldado durante cinco días, con uniforme, con arma, con entrenamiento, durmiendo en carpas, y de esa manera parece que los que participaron en esos programas salen, pero tan, tan motivados estos señores mayores, vemos ahí fotos de gente realmente mayorcita, hombres, mujeres, salen muy motivados, dicen ahora comprenden a sus hijos qué experiencia tan enriquecedora estar en la Tzavá, y entrevistaron a esta gente, es muy, muy, muy bello escucharlos, entienden a sus hijos cómo se les dio la locura viviendo en Baltimore, viviendo en Los Ángeles, qué se les ocurre a Tzavá, ahora lo entienden por esa experiencia tan enriquecedora. Esto es Jorim Al-Madim, qué ejemplo de instaurar nuevas ideas y compartirlas con distintos tipos de gente. Shabbat shalom, ume borach.